Hola amigos del canal, soy yo Animake y estamos hoy en otra rotación de campeones Como estaréis viendo en la imagen, tenemos en la pantalla a Víctor, a Nautilus, Ryze, Shinzao, Amumu, Ani, Udyr, Hana, Kai y Graves Bueno, voy a ir empezando uno por uno para que sepáis que tiene de bueno y de malo a los campeones Vamos a empezar hablando de Víctor, como sabéis Víctor, los pros que tiene es que tiene muy alto el daño en área Además tiene una alta proporción de AP, un escudo muy bueno con la Q que es una de las mejores habilidades que tiene Víctor Es muy bueno haciendo CC en área con el campo de gravedad, tiene un empuje muy fuerte con el rayo Y una definitiva que silencia en área y encima un acosador porque te persigue La contra es que es muy débil al principio, si no sabes jugar mucho con él vas a tener problemas de maná Además de que camina muy lento, parece ser que necesita nitros los pies La definitiva tenéis que aprender a usarla, a tirarla bien y a manejarla porque cada vez que estás más cerca corre más Y cuando estás más lejos corre menos Además, el rayo de la muerte, quiero deciros que con el Smash Card es muy difícil de dar Así que tened mucho cuidado cuando tengáis Además, por último, quiero añadir que Víctor empieza con una ranura menos que otros campeones Por el tema de que tiene la vara, aunque, bueno, la vara más el cetro, ¿no? Aunque se mejora Ahora hablamos de Nautilus Nautilus es un personaje muy tanque, es muy bueno canqueando Tiene un escudo muy bueno, daño en área Una definitiva muy potente ya que a los que pillan por el camino los levantas también Y mucho control Una pasiva, por cierto, también excelente ya que tu auto-attack lo clava en el suelo La desventaja es que es muy lento, en movimiento base, tiene un daño muy bajo Falmeando es muy, muy malo Se puede usar como jungla, pero no para pelear jungla contra jungla, es decir, para contrapiquear la jungla Y tienes que practicar un poquito el tema del ancla, no hincar el ancla Ya que si fallamos, por ejemplo, estamos cerca de una pared, no podemos hincar la pared y echarnos hacia el enemigo Ahora hablamos de Rai Como sabéis, Rai es un buen campeón ya que se hace off-tank Y además de que tiene, bueno, es un personaje muy sencillo de manejar Tiene muchas habilidades muy rápidamente ya que se reduce el OCD entre ellas Y también quiero deciros de que tiene una definitiva que le da muy, bueno, pues mucha succión de hechizo y le da mucha vitalidad También quiero deciros de que tiene la prisión runica que es una habilidad muy buena Que es la cárcel, ¿no? Que clava en el enemigo en el suelo Y le da una oportunidad también al compañero de poder apoyarte contra ese enemigo O te darle el combo antes de que él detire cualquier cosa, ¿no? La contra es que es muy débil en el D-game No es muy bueno si no sabes equiparte con una habilidad adecuada Y también quiero deciros de que si no sabéis más o menos el tema de la combinación Pues tendréis un poquito de problemas, nada más Ahora hablamos de Shinzao Como sabéis, Shinzao es muy bueno en el top y en la jungla y en el bot y donde lo pongan, ¿no? Este personaje es muy bueno porque se puede saltar con la air, ralentiza al enemigo Los tres golpes de la Q que hace mucho daño y levanta a rival para arriba Además de que sube doble le cura, ¿no? Cada tres o cuatro golpes También tiene una buena definitiva que golpeas a todos los campeones enemigos y minions Excepto al que tengas marcado y lo echas hacia atrás Eso te da mucha ventaja tanto al escape como a la muerte del enemigo La contra es que si tienes mucho CC, no eres un campeón muy duro que digamos No eres off-tank, eres un personaje AD con un poco de vida No tienes mucho mecanismo de escape Y bueno, pues también quiero deciros de que Shinzao es uno de los campeones que bueno pues Suele ser muy potente pero tienes que saber más o menos equiparte con una pequeña build Ahora hablamos de Annie, como sabía Annie es una campeona muy buena en mid Ya que puede farmear con su Q Porque esta vez emanada cada vez que matamos a un minion Tiene un escudo que es bastante bueno Te da armadura, no es tan potente pero bueno, está ahí, ¿no? Para ayudarte a cargar la pasiva para pegar stuns Luego que tiene a Tibbers Que te mete un stun en área que te revienta también Y es bastante potente La contra de Annie es que si le pegas un stun y le pegas un combo rápido No tiene tanto aguante Annie es una campeona que bueno, que necesitas un poquito también de medio práctica Para tiberar bien Tibbers Y tienes que tener muy en cuenta también la pasiva Es blue dependiente si no sabéis jugar 100% con Annie Y otro de los problemas es que tiene un movimiento base un poco lento Ahora hablamos del pequeño Mumu Como sabéis, a Mumu es muy buena en la jungla Y también puede cubrir el top, incluso ir de support A Mumu es muy bueno con la definitiva ya que engancha a todos sus rivales Y puede dar la vuelta al juego, ¿no? Además hace muy rápido la jungla Farmea muy fácilmente Es muy tanque, hace daño Ralentiza si le pones un relay Y hace daño también con una capa de fuego Se las jodiendo al enemigo Y también quiero decirles de que Bueno, si le montas AP, destrozas La contra es que Su Q, ¿no? Es decir, lanzamiento de venda es un poquito difícil de usar Si no ha probado mucho con a Mumu Su ulti tiene un CD bastante grande Y eres blue dependiente Al principio del juego y al mid-game Ahora hablamos de Udyr Como sabéis, Udyr podéis ir solo top Y jungla Es un personaje muy buen tanque No requiere mucho ítem de daño Ya que el personaje en sí, en base, hace bastante Tiene muy buenos stun en forma de oso Una forma muy buena de farmearse la jungla gracias al fénix también Y la posición de Tortuga que le da muchísima defensa Es un campeón Además, muy bueno en las teamfights porque sirve mucho para iniciar Lo malo es que es muy blue dependiente Ha cambiado mucho de forma de combate Chupa mucho maná Tienes también que saber que este personaje Es muy fácil cortarle en un ganqueo Con nada más que le pegues un stun ya se queda corto Porque este campeón no tiene rango Es puro físico Además, tendrás que practicar un poco Saber cuándo vas a salir de la jungla Ahora hablamos de Hanna Hanna es una campeona support También puede ir a mid-mid Si no, mirarlo en el canal Que hace dos días o uno Se subió a una partida Y este personaje tiene mucho CC Una alta movilidad Un buen escudo Y además tiene un escudo que da AD al compañero El carry se beneficia mucho de ello Además de que su escudo puede proteger torretas Tiene dos habilidades para interrumpir definitivas Tanto la curación La curación preta con el tornado O la curación Y también quiero deciros De que tiene una buena realización con la W Lo malo es que no es un personaje que cure mucho Es decir, solamente cura con su definitiva Ese es el problema Tiene un early game que necesita mucho maná Es uno de los campeones Bueno, bastante complicado de usar Tienes que tener un poquito de visión de juego Si juegas de support Tienes que saber más o menos Como ayudar al compañero Y vas a necesitar un poquito de práctica Ahora hablamos de Kai Como sabéis, Kai es un personaje que va Puede support, jungla, top, medio Puede ir donde quiera Este personaje es muy bueno Si va a jungla o cualquier línea agresiva Con las furias que usted hiciera Ya que reduce la armadura con su pasiva Y hace bastante daño También combina muchas cualidades Como física y distancia muy bien En el early game es muy muy fuerte Tiene una buena realización con la Q Unas buenas curas que ayuda a compañeros y demás Da velocidad de movimiento También tiene fácil farmeo gracias a la distancia La contra es que, bueno Tiene el tiempo de realización un poco alto De definitiva también Embuca los carriles muy muy rápido Si abusas de la E Y también quiero deciros de que Tendréis que aprender un poquito A tener la visión de Como echarte de la definitiva Porque algunas veces te sirve incluso Hasta para iniciar un combate Hay gente que lo usa para iniciar el combate Y si te lo montas bien te sirve Pero la mayoría de las veces lo usa para escaparse Tienes que más o menos tener Una visión clara de intervención También porque se suele usar Hacia los compañeros y jugadores de support Ahora por el último de la rotación Que es Graves Vamos a hablar de que este personaje Es muy buen acosador Puede mandarlo al minion a la mierda Con la Q muy fácilmente Tiene una gran habilidad de rango Con la E Tiene un buen escape además Que le da también velocidad de ataque Y su definitiva que es bestial Que puede reventar a un enemigo Antes de lo que se espera También la cortina de humo Le sirve mucho para ocultarse contra el enemigo Y tener ventaja de visión La contra es que Es un AD Que en el early game Vale es muy potente Pero después en el early game Si no te has montado bien el equipo Se queda muy débil Tiene una sola habilidad que da CC Que es la bomba de humo Un bajo daño en el late game También tiene este personaje Y quiero deciros de que Si te ganquea la jungla Y no tienes momento de escape O una pared cerca para asaltar Estás perdido Pues bueno amigos del canal Espero que os haya gustado Esta rotación de campeones Como sabéis Pues es un placer hacer el vídeo para ustedes Muchísimas gracias por verme como siempre Y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!